Los equipos de Pichincha y Guayas fueron los más ganadores en la tercera jornada del Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, logrando dos títulos cada provincia. El capitalino Brian Zambrano fue el mejor en la prueba a los puntos masculino, al sumar 36 unidades, superando a Richard Huera y Guillermo Pozo de Sucumbíos y Carchi, respectivamente. Bueno, una carrera muy fuerte, los de las otras provincias peleando bien, trabajando bien todas las provincias, con mi compañero me iba ayudando para ganar los puntos. Por su parte, el también pichinchano Alan Lozano se llevó el título en la velocidad individual varones, tras superar en los dos hits al guayasense Wilson Martínez. Aquí el bronce fue para el también corredor oro y grana Francisco Boni. Un poquito agitado, nervioso, pero se pudo dar lo mejor de uno y gracias a los entrenamientos, a mi entrenador, se lo agradezco mucho porque es por él, por exigirme que venga todos los días de entrenar y eso. En prueba conocida como Madison, las preseas doradas fueron para los sucumbenses Richard Huera y Joel Fuertes, en la rama masculina, y para los guayasenses Lady Murillo y María Vélez, en la femenina. Sí, están muy fuertes, la competencia ha sido dura, pero el entrenamiento ha dado frutos. La cosecha de medallas doradas para los corredores de guayas se cerró con la lograda del Omnium por Lady Murillo, quien fue escoltada por la imbabureña Fernanda Endara y la pichinchana Adriana Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!